Hernández Ayala, Héctor Guerrero Mercado, Raúl Hernández Sirós, David Ninguela Juárez, Eric Miguel Ángel Zaragoza Juárez, José Francisco Cruz Córdoba, Roberto Martínez López, Cristian Alonso Alcántar Flores, Ana Gabriela Herrera Mata, Sergio Ezequiel Hernández Rivera, Juan Rivera Alcántara, Nancy Noemí Seca Cabrera, Heriberto Rodríguez Cuevas, López, Norma Carnica Rivera. Acto seguido, la policía Nancy Noemí Seca Cabrera, dirigirá unas palabras de agradecimiento. Con su permiso, señor presidente. Es un honor ser policía, ya que el éxito depende de la preparación y este llega a quien está dispuesto al poseer un poco más que el resto. Muy buenos días, presidente municipal, doctor Don José García López, honorables miembros del presidio, compañeros y público en general. Agradecemos que en este día tan importante para nosotros, nosotros en su presencia. A partir de hoy, iniciamos una nueva etapa de nuestras funciones laborales. Salvemos a servir a la ciudadanía con las herramientas necesarias y con el cristo pego a las normas jurídicas, respetando siempre los derechos humanos. En estas 486 horas de aprendizaje, adquirimos un año de conocimientos en materia tales como derechos humanos, perspectiva de género, proximidad social y esencia personal, entre otras. Reconocemos que nuestro trabajo tiene un gran negocio social y está encaminado a salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes. Agradecemos a los instructores del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, así como al personal directivo y al administrativo de la Dirección de Seguridad Pública, por brindarnos el apoyo en cuestión de conocimientos, espacios y equipo para la realización de nuestra formación. Agradecemos a nuestras familias que, aunque no estén presentes por cuestiones de solidaridad, siempre nos hemos dado su apoyo y condicionar en esta y cada una de las etapas de la carrera policial. Compañeros, recuerden que ser policial es dar su vida por los demás, es servicio, no es útil y valor. Es por esto que los invito a que sigamos capacitándonos y a que vinamos nuestro mayor esfuerzo en el servicio y a que vinamos nuestro condado a la sociedad, para el bien de nuestro municipio. Muchas gracias. Es momento que nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López, expresen las palabras anotivas al acto. Buenos días a todos, un gran gusto saludarlos el día de hoy, saludar al director, al capitán, Samuel Beltrán, por el trabajo que ha hecho un minuto para el margen capital de aquí en el establecimiento de la Corporación de Seguridad Pública del municipio de Peixam, así como al licenciado Saúl Torres y a todos los que nos acompañan el día de hoy también por su trabajo, gracias. Igual saludarlos a todos los secretarios, a todos saludarlos, precisamente a ustedes, los elementos de seguridad pública, los servicios de Peixam, y les agradezco que les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este momento tan importante como es la graduación de ese evento, porque primero lo debo decirles que hace cinco años iniciamos la presidencia y tomamos la Corporación de Seguridad Pública y solo era una tercera parte de los elementos que son actuales, que solo había la tercera parte. Y también, este, los ingresos eran un aspecto de los elementos de policía, que es tan motivo que no se quedaban, era porque en los otros municipios cercanos a aquí, pues, pagaban un poco más. Y bueno, sí que era el objetivo, teníamos un caso de integración económica, y así fue como empezamos a trabajar con la corporación. El día de hoy, somos el municipio que tiene más elementos de seguridad pública, más policía, por cada día de hoy. Y también somos el municipio que les da una mejor remuneración a sus policías, y además también tenemos, y nos pactamos desde el principio del siglo, que tenemos los mejores policías de todo el estado. Y eso es con muchísimas personas como ustedes, jóvenes como ustedes, que se esfuerzan en esa superación cada día, ese esfuerzo, ese deseo de superación. Bueno, es lo que ha llegado, es lo que ha llevado a la corporación, la comunidad pública, la policía del municipio técnico, a ser de las mejores de todo el estado. Hoy, primero, les agradezco que lleguen inscritos a la corporación, porque necesitamos de jóvenes como ustedes que hagan esa profesión, ser policías en el municipio de seguridad pública, es toda una profesión, por eso les quiero agradecer que pertenezcan a la policía del municipio técnico, y les dices gracias por haberse incorporado a la corporación. Y también reconoce que el esfuerzo que ustedes hacen, el esfuerzo que hacen por superarse cada día, y que vean ustedes que ser elemento de seguridad pública, ser policía, es toda una profesión, y como es una profesión, pues esa esperación no puede detenerse, pero yo les voy a invitarlo, para que continúen superándose, que continúen capacitándose, y sobre todo, que siempre tengamos esa empatía, que siempre y en todo momento nos pongamos en el lugar, en los zapatos, en el ciudadano, nosotros somos el lugar público, y tenemos que entender que cada uno de los ciudadanos es aquella historia que hace el humano con múltiples problemas, y ellos quieren que los escuchemos, y que les ayudemos a resolver los problemas, y ahí es donde tenemos que participar todos, porque eso es lo que tienen todos los profesionales públicos, esa es nuestra función, servir al ciudadano, y siempre tenemos que pensar que tenemos que tratar a otros como a mí me gustaría que me tratara, el respeto que me gustaría que me dieran, es el respeto que debe dar a la otra persona, el trato, la amabilidad, todo debe de ser como si yo lo que quiero que me den a mí es lo que yo no debo de dar. Hoy, nuevamente, les hago como tal que vengo a la corporación primero, de los bancos, el trabajo que hace, agradecerle al director, al subdirector, agradecerles ese trabajo que están haciendo la corporación, seguimos mejorando, pero todavía tenemos muchísimos de ellos, y yo creo que sus amigos y su familia se lo comentan, todo lo que nos falta por hacer. bueno, pues, pedirles que hagamos un esfuerzo, somos de las mejores corporaciones de todo el Estado, pero la ciudadanía nos exige más, y nosotros tenemos que cubrir esas expectativas que aceptamos, que al decir que somos la mejor corporación de todo el Estado, también mucha responsabilidad, aceptamos una expectativa de la ciudadanía, y debemos de cubrir esa expectativa. La invitación es a que sigan capacitándose, sigan superándose en su vida personal, en su vida profesional, pero también pedirles que haga ese esfuerzo, ese esfuerzo por ser 100% profesionales, por ser los mejores y por seguir manteniendo la corporación en ese nivel que tenemos que ya de hoy. Y gracias nuevamente por haber invitado a compartir con ustedes este momento, este momento es importante, una agradección, gracias por compartir este momento conmigo y bueno, que era un día que era un día que era todo. que era otro que era un y bueno, bueno, así nos Tenemos ti,